Policías estatales detuvieron a dos personas en la colonia Tetlán del municipio de Guadalajara. En el cruce de las calles Malecón y Adrián Puga, los policías lograron detener a los ocupantes de un vehículo marca Honda Civic que intentaron huir al ver la presencia policial. Los detenidos son Ezequiel de Jesús N. de 27 años de edad y Rogelio N. de 30. Entre sus ropas llevaban 12 bolsitas con una sustancia granulada parecida al cristal.